En el vestuario sí que lo principal es hablar de fútbol. Sabemos que el club está viviendo ahora unos momentos en los que hay muchos temas extradeportivos, pero aquí en el vestuario tratamos de estar al margen de ellos y centrarnos en lo que más nos importa, que es ganar este sábado de nuevo. Aislarse completamente de todo lo que está ocurriendo sí que es difícil. Al final son temas importantes. El club está viviendo un periodo ahora de cambios y de muchos temas extradeportivos y, lógicamente, abstraerse del todo de ellos es muy difícil, pero sí que nosotros intentamos que en el día a día no nos afecte y creo que si las cosas no van bien deportivamente, no son principalmente por temas extradeportivos, sino por otras razones. Pienso que, por ejemplo, el día del Mallorca nos afectó demasiado esa dinámica negativa que llevábamos y después de ese primer gol que nos hizo el Mallorca, acusamos un poco esa tendencia negativa que habíamos tenido. Creo que cuesta un poco asimilar que en dos semanas hemos pasado un poco de mirar a la zona alta de la clasificación a mirar para abajo, pero bueno, esta es la segunda división y yo creo que esta es una semana para tratar de limpiar la mente, de olvidarnos un poquito de todo y de comenzar de nuevo con todas las ganas del mundo y empezar de cero para lo que queda de campeonato. La verdad que les veo igual que siempre, en ese sentido creo que no hay ningún problema. El vestuario está mentalizado en sacar poco a poco esta situación negativa que llevamos hacia adelante y a los compañeros del año pasado les veo bien, les veo tranquilos, ellos tienen la conciencia muy tranquila y esperando un poco acontecimientos, pero en ese sentido no he notado cambios. Nosotros sabemos que la mejor manera de alegrar un poco a la gente después de varias noticias muy negativas que ha habido en torno al club, pues la mejor manera es conseguir victorias y esa es la forma en la que la afición va a conseguir llevar un poco mejor esta situación. Sabemos de ello y por eso nuestra máxima preocupación es ganar este sábado de nuevo al Lugo. Que llevamos tres derrotas consecutivas y tenemos que tratar de que el partido del Lugo sea de nuevo un punto de inflexión para coger una racha buena. Solemos hablar después de los partidos de un poco cómo ha estado el equipo durante el partido y bueno, últimamente hemos perdido un poco esa solidez defensiva que estábamos teniendo y en ataque pues tampoco hemos estado lo acertados que hemos estado en otras ocasiones. Pero bueno, al final tenemos que seguir insistiendo y tratar de ser más equipo que nunca. Le veo capacitado, nosotros estamos todos juntos, confiamos tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico y nada, les veo trabajando igual que siempre y creo que están capacitados para seguir con nosotros hasta el final.